VLC, Titanfall, Talking Angela y los mensajes falsos de Whatsapp en el Minutos of Tony. VLC para Windows 8. Después de más de un año de retraso, Videoland llega con la app del reproductor de vídeos más famoso en estilo Metro, con la posibilidad de reproducir clips desde unidades externas y algunos problemas de estabilidad que suponemos se resolverán pronto. Eso sí, los usuarios de Windows RT todavía tendrán que esperar. Titanfall aterriza en PC. Se trata de un shooter únicamente online que planea revolucionar su género. ¿Cómo? Con una jugabilidad más ágil de lo normal y con la presencia de los titanes, robots gigantescos que puedes controlar. Detrás de Titanfall tenemos a los creadores de Call of Duty. Talking Angela desmiente rumores. ¿Recuerdas el rumor falso que aseguraba que detrás de la gatita Angela se encontraban pederastas? Su desarrolladora no solo nos ha desmentido el rumor de nuevo, sino que actúa para tranquilizar. Concretamente, incluirá una medida de control parental en su app dentro de poco. WhatsApp permite falsificar mensajes. Dos investigadores españoles consiguieron descifrar la seguridad de los mensajes y modificar su contenido. Eso sí, únicamente en su propio terminal. El CEO de WhatsApp explicó a Softonic que los servidores siguen siendo seguros. El mensaje de WhatsApp como prueba legal ya no vale. Toda la información ampliada en Softonic.